Ahora sí, con mucho cara A ver si se acuerdan de esto Por tu amor Una vez más Sin almorzar Y las palmas arriba ¿Dónde están las palmitas? Que suenen las palmas Arriba las palmas ¿Y dónde están? Mi lindísima gente de Julián Arriba las palmas Gracias por su apoyo Y el grito de las chicas Y a ver si se acuerdan de esto Tu padre celoso Tu madre celosa Te harán casar con otro Escuchen Tu padre el oso Tu madre la osa Te harán casar con osos Saludas y señores Con mucho cariño Soy Ay, 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 ay Mi vida no vale nada Si tú no estás a mi lado Amor mío Amor mío Así me quité la vida En el cielo En el cielo Nos uniremos Para siempre Tu padre celoso Tu madre celosa Te harán casar con otro Te harán casar con osos Con cariño Con cariño Muchísimas gracias Lindísima gente de Julián Le queremos Les amamos Gracias por su apoyo Nacimos aquí Seguimos aquí Y un saludito Para la hermana república del Ecuador Río Bamba Guayaquil Brasil Mi vida no vale nada Si tú no estás a mi lado Amorcito Así me quité la vida En el cielo Nos uniremos Para siempre Tu padre celoso Tu madre celosa Te harán casar con otro Tu padre el oso Tu madre la osa Te harán casar con osos Casar te podrás Amarlo jamás Alejar te podrás Olvidarlo jamás Casar te podrás Amarlo jamás Alejar te podrás Olvidarlo jamás Muchísimas gracias A los amigos de Brasil Ciudad Juancito Ventura Y nos vamos Para Bolivia Saludamos A mi comadrita Dimez ¿Cómo estás? A trabajar Se ha dicho Mucho cariño Mucho cariño Rico 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 Salud a mi comadrita Salud a mi comadrita Salud a mi comadrita Muchísimas gracias Muchísimas gracias A mi comadrita Osito Mardo Gracias Bueno Quiero hacerles una pregunta Nos vamos Si 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 De todas maneras Muchísimas gracias Gracias